Gracias a ambos presidentes, presidente de la Comisión y presidente del Tribunal de Cuentas, por comparecer. En primer lugar, valorar positivamente que se presente esta cuenta general como una cuenta única consolidada y que la IGAE haya hecho caso de las recomendaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas y también coincidimos con el Grupo de Ciudadanos en que consideramos necesario que los análisis vayan más allá de una mera formulación contable y que haya un análisis más en profundidad de evaluación y auditoría del desempeño de las entidades cuya ejecución presupuestaria se publica. Sobre la cuenta general de 2014, en primer lugar, señalar que sigue habiendo nueve entidades, como ya se ha comentado aquí, en la cuenta general del sector público administrativo que no rinden cuentas y un gran número de ellas, estas entidades que están integradas en la cuenta general pero que no cumplen los plazos de presentación, cuestión que debe corregirse si queremos tener una completa información sobre la ejecución presupuestaria de los organismos públicos. Esta circunstancia tiene especial relevancia, ya que en estos momentos hay entidades locales a las cuales se les puede estar abriendo expediente porque no han rendido las cuentas en tiempo informa, mientras que hay otras entidades pertenecientes a la Administración General del Estado que están en situación idéntica y que vienen arrastrando la misma situación desde hace años y que no reciben ningún tipo de sanción. Por tanto, debemos insistir en que no es de recibo que se trate de forma desigual a los diferentes niveles de la Administración. Y queríamos preguntarle al señor Álvarez de Miranda cuáles creen que son los motivos que llevan a que estas entidades no rindan cuentas y cuáles son las explicaciones que ellos dan en los constantes retrasos en la rendición de cuentas y también aquellas que finalmente no rinden cuentas. Al margen de esto, una de las cuestiones que más nos llama la atención son las modificaciones de crédito que se han producido a lo largo del ejercicio 2014 y a las que, desgraciadamente, estamos demasiado acostumbrados. Estas modificaciones ponen de relieve las tácticas del Gobierno para ocultar la información y aminorar lo máximo posible la fiscalización del Parlamento y su incidencia en la elaboración presupuestaria. Pone de manifiesto también la irresponsabilidad de medidas políticas que ha estado tomando durante la pasada legislatura, recortando gasto con mayor incidencia en mayoría sociales, mientras que incrementa el gasto público en otras partidas de forma encubierta. Lo más llamativo y que, además, está ahora de actualidad, son las modificaciones de crédito que se realizan para el gasto en defensa, una práctica que ha sido recientemente declarada inconstitucional. Una chapuza contable para ocultar gasto público en defensa que ha sido duramente criticada por los diferentes grupos parlamentarios y también por el Tribunal Constitucional, ya que los gastos previstos desde el principio del ejercicio y reflejados en los presupuestos generales, finalmente, sufren una sustantiva desviación en el momento de su ejecución. En total, las modificaciones de crédito de la sección de defensa son de casi dos mil millones de euros, casi el 35% del presupuesto. Es decir, uno de cada tres euros que finalmente son gastados no estaban presupuestados en 2014. Pero esta práctica de eludir, dar explicaciones del Parlamento y saltarse el artículo 134, que estipula que son las Cortes Generales y el Congreso en particular quienes tienen que aprobar los presupuestos generales, hace que el gasto, finalmente, en armamento, en defensa, suponga una cuantía mucho mayor que la que es aprobada por las Cortes. En total, el gasto que se ha definido en defensa ha sido principalmente destinado a los programas de armamento, que eso es algo que consideramos que es intolerable que no sea fiscalizado por el Congreso. Como decía, gran parte de estos sobrecostes recurrentes se deriva en programas especiales de armamento. Así, los presupuestos del Estado reservaban alrededor de siete u ocho millones de euros para el pago de los PEA, los programas especiales de armamento, una cifra muy inferior a los pagos comprometidos. La ley, finalmente, los créditos extraordinarios aprobados en forma de Real Decreto ascendieron a un total de 1.700 millones de euros en 2012, 867 millones en 2013 y 883 millones en 2014. En la línea contraria va el presupuesto de industria y energía, que se ha visto mermado en más de la mitad del inicialmente presupuestado, pasando de 5.700 millones a 2.070 millones. Unas modificaciones de crédito, en este caso, de ejecución, por las cuales el ministro Soria ya fue reprobado en su momento. En lo referente al programa de gasto de desempleo, que fue aminorado respecto a lo previsto en alrededor de 1.000 millones de euros, esto no fue derivado de que las previsiones de creación de empleo fueran mejores en 2014, sino que supuso, en definitiva, una reducción en la tasa de cobertura. Es decir, que con esta no ejecución se dejó tirados en la cuneta a gran cantidad de personas desempleadas. Para no extenderme más, de la cuenta general de 2014 se desprende que, cuando el PP tiene mayoría absoluta, utiliza el presupuesto como papel mojado, aprueba unos presupuestos que ya ahondan a priori en la brecha social y productiva generada por la crisis y, posteriormente, los modifica a su antojo a través de la no ejecución o de la creación de créditos extraordinarios a través del Real Decreto. No salgo del pasado y en los presupuestos de 2016, que ahora mismo están en vigor, han puesto en práctica las mismas dinámicas que habían hecho anteriormente. Y me gustaría conocer la opinión del Tribunal de Cuentas sobre estas prácticas de no ejecución y de ampliación presupuestaria vía créditos extraordinarios, ya que van a estar de actualidad en los próximos meses. Se prevé que, precisamente, derivado de que durante este año no ha habido Gobierno que pudiera presentar este tipo de ampliaciones presupuestarias, parece que van a tener que aumentar el gasto en concreto en defensa, el presupuesto, entre un 30 y un 40 %. Por lo tanto, queríamos saber qué le han parecido las prácticas realizadas en torno a la modificación presupuestaria a través del Real Decreto en 2014 y, en general, en todos los años que lo han venido realizando. Muchas gracias.